¡Hermanito! ¿Te gustó el dibujo que te he hecho? Wow, realmente tienes talento con el dibujo de Evelyn. Es decir, soy de esas personas a las cuales no le afecta nada. Soy uno de los mejores en clase. Soy irfocular, pero me siento conforme con tener una hermana tan cariñosa y hermosa. Pero, un simple color rosa se convierte en un rojo carmesí. Solo nos acerque, no quiero lastimarlos.